Y vas a decirme como que, bueno, soy Sabino y un saludo para todos mis amigos del Precio de la Fama, gracias por el espacio, listo, 3, 2, 3, 2, vas. ¿Qué pasa nenes? Yo soy Sabino, un saludo para mis amigos del Precio de la Fama, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, primero que nada, platícanos, ¿qué se siente de estar por primera vez en Los Ángeles y llegar a la ciudad del entretenimiento más importante con tu música? Yo, ¿qué siento de estar acá en Los Ángeles? ¿Qué se siente estar acá? Yo, desde el momento que aterricé, me vino un flashback del Sabino chiquito preguntándome cuándo te ibas a imaginar estar llegando acá a presentar tu proyecto. Y la verdad es que nunca pensé tan lejos. Sí, uno soñaba y pensaba cosas, pero estar acá es demasiada emoción y pues felicidad. Estamos contentos de estar por acá. ¿Qué tan difícil para Sabino ha sido poder lograr lo que ha recorrido en su carrera hasta el momento, haber logrado lo que tienes hasta el momento? Llegar a donde estamos acá, llegar a donde estoy ahora, sí ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo. Ha sido complicado, hay quien no conoce todo lo que ha pasado por acá para llegar a donde está ahora el proyecto. Incluso hasta he leído o he escuchado comentarios de que la he tenido fácil, pero en realidad esto es un trabajo de años y yo he dejado la música como de tres etapas de mi vida y me voy hasta hacer, hasta trabajar, trabajo de oficina o cosas así. Y veo que de verdad lo que tengo que hacer es estar por acá y ha sido muy complicado, ha sido muy divertido, pero creo que sí, pues hasta la fecha siguen siendo muchos sacrificios que al mismo tiempo es una satisfacción increíble. Tan difícil es como satisfactorio cuando vas escalando poco a poco y se ha disfrutado mucho y con muchas ganas de seguir trabajando. Bueno, ¿qué se siente ser un representante de la música del hip hop más importante en los escenarios de México en la actualidad? Ser de los representantes o que me escojan y me lleven a los festivales más importantes para representar este género, pues es una gran responsabilidad y también es una alegría y satisfacción. Se siente raro, se siente raro porque de entrada mi propuesta es como que soy el rapero menos rapero, ¿no? Pero la gente lo ha aceptado muy bien y me gusta también que creo que al género le estoy mandando nuevos fans también. Yo lo he visto en mis shows que gente va y me dice, yo no escuchaba este tipo de música hasta que empecé a escucharte a ti y por ti conocí a tal y a tal y a tal. Y creo que entonces por ahí estoy también mandando nuevos soldados a este lado, está padre. ¿Cuál fue, cómo fue tu experiencia de visitar Chile? ¿Has visitado Chile? No. Ok, ahí te digo que hay preguntas. ¿Qué te gusta de conocer nuevos lugares con tu música, aparte de ahorita llegar a Los Ángeles, poder llegar a diferentes lugares a nivel mundial a través de plataformas digitales, que es la nueva radio del momento? Sí, llegar a diferentes lugares, tanto físicamente estar viajando y digitalmente que te estén escuchando y ver los lugares donde te escuchan, es otra de las cosas que nunca me imaginé que fueran a llegar tan lejos, ¿no? Uno empieza, o yo empecé esto en mi cuarto yo solo, escribiendo mis cosas, haciendo mi, hasta donde me daba mi capacidad de crear música y ver que pueda llegar tan lejos y que la gente pueda llegar a nuevas ciudades y que canten tus canciones, es increíble. Se siente chidísimo y a mí una de las cosas que más me gusta es viajar y probar nueva comida, conocer gente y esas tres cosas es lo que te da la música, entonces creo que estoy viviendo en un sueño por ahora. Bueno, este show se llama El Precio de la Fama, ¿no? ¿Qué te gusta de la fama o qué te ha pasado con el tema de la fama? Pues me gusta de la fama, digo, a mí no sé, no me gusta ni siquiera considerarme ni famoso ni nada así porque se me hace un poco presumido si tú te dices así, pero pues de mi trabajo y que le guste a la gente y que mi trabajo me lleve a nuevos lugares, eso es lo que me gusta, que pueda conocer nueva gente, que pueda trabajar con gente nueva, descubrir cosas en mí que si no hubiera aparecido cierto personaje yo no conocería de mí, conocer productores, conocer estudios, conocer también la comida, los viajes, la gente, eso es lo que me gusta de que a través de la música y que la gente la pida poder estar ahí, eso me gusta mucho. ¿Cuál crees tú que sería ese precio de la fama que estás pagando ahora en tu vida? Me imagino que esta pregunta enfocaba como el sacrificio, lo que estás dejando de hacer, lo que has perdido, no sé, entonces puedes responder desde ahí. Pues el precio sería... ¿El precio de la fama que estaría pagando en tu vida? El precio de la fama que estaría pagando yo, pues creo que llevo muchos años sin planear una vacación, me he perdido la boda de muchos primos, amigos, eventos importantes, cumpleaños, muertes, no estuve en el funeral hace poco de mi abuelo, ni en sus misas, entonces sí es...